Esto no es una pelea Hoy no tiene hora para ir Hoy él se va a quedar Él ahora debe estar feliz pensando que ganó No perdí nada, me acabo de liberar De seguro que él va atrás tuyo con otra intención Está sin casa, sin rumbo y sos su única opción Y ahora será que aguanta el idiota solita Si sabías de todo y vete, la culpa no es mía Y un premio que no vale nada te estoy entregando Puse sus cosas afuera y él salió llorando Esta disputa de amor sirvió para hacerme mal Ahora te dejo a ese traidor para cuidar A ese traidor Hazme el favor Y eres infiel Te quiero ver vivir en un hotel Te estoy sacando de mi corazón Asumí las consecuencias de esta traición Y eres infiel Ahora será ella quien va a ser mi papel Con el pasar del tiempo te acostumbrarás Y ahí va a ser a ella quien engañarás Tú nunca cambiarás Y un premio que no vale nada te estoy entregando Puse sus cosas afuera y él salió llorando Esta disputa de amor sirvió para hacerme mal Ahora te dejo a ese traidor Ahora te dejo a ese traidor para cuidar A ese traidor Hazme el favor Hazme el favor Y eres infiel Te quiero ver vivir en un hotel Te estoy sacando de mi corazón Asumí las consecuencias de esta traición Y eres infiel Ahora será ella quien va a ser mi papel Con el pasar del tiempo te acostumbrarás Y ahí va a ser a ella quien engañarás Y eres infiel Ahora será ella quien va a ser mi papel Con el pasar del tiempo te acostumbrarás Y ahí va a ser a ella quien engañarás Tú nunca cambiarás Eres infiel